Oración de la Mañana Domingo 2 de Octubre de 2022 Te doy gracias Señor de todo corazón, contando todas tus maravillas. Quiero festejarte y celebrarte cantando en tu honor, Altísimo. Porque mis enemigos retrocedieron, tropezaron y perecieron en tu presencia. Pronunciaste sentencia en mi favor, sentado en el tribunal, Juez Justo. Reprendiste a los paganos, destruiste al malvado borrando su nombre para siempre. El Señor reina eternamente, dispone el tribunal para juzgar. Señor y Dios mío, te adoro profundamente. Te doy gracias por haberme creado, por haberme hecho cristiano y por darme este nuevo día. Te ofrezco mi trabajo y las penas y alegrías de hoy. Concédeme tu ayuda para servirte con amor. No permitas que te ofenda y dame fortaleza para huir de las ocasiones de pecar. Amén. 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 Gracias.